Buenas tardes, segundo D, un gusto estar nuevamente con ustedes, otra clase más, estamos quinta semana ya, lo digo siempre el tiempo pasa, pero volando, gracias a las 17 personas que se han conectado en este día, vamos a seguir trabajando lo que dejamos pendiente la semana pasada y un poco más todavía. Espero que les haya gustado el video de introducción que puse, en esta ocasión fue Stevie Wonder y su banda, Stevie Wonder tiene muy buena música, si nunca lo han escuchado se los recomiendo, música en inglés, esta era instrumental, es una canción que se llama Spain, de Chick Corea, que fue un excelente músico, pero este año murió, falleció, y la verdad sí, es de los músicos que me ha dolido mucho que haya muerto, porque es increíble, Chico Corea, todo lo que hizo, y pues justamente estaba pensando en meterme como hacía clases, así en grupos que tenía él, enseñando armonía musical, y le dije, si me quisiera meter, porque daba un poco como de asesoría a su grupo, aunque es pianista, y dije voy a aprender armonía, pero miren ya, ya se fue para otro lado, ¿verdad? Entonces ya ni modo, no se pudo, pero increíble músico, y esa canción me gusta porque tiene, es bien libre, a todos los músicos les dejan que se puedan lucir, tienen su espacio para improvisar todo, entonces me gustó bastante eso, ustedes pudieron escuchar también bastante aspecto de percusiones, lo que estamos nosotros viendo ahorita, bastante rítmica, prácticamente los obras de percusión es pura rítmica, no tienen este, ninguno, otro tipo de notas, ¿verdad? Y lo que me asombra es que un modo no les doy en los dedos de hacer todo el día, ¿verdad? Pegándole a los, ahí a las, a los bongues y todo eso, y ahí están, ¿verdad? Se ponen como tirritos, pero igual, imagina que a doler los dedos, y pues sí, una pechada de esos señores, pues ya los deja uno bien reseteado hasta el COVID y lo podría sacar, ¿verdad? Bien, este, vamos a comenzar con la clase de ahora, sus 35, fíjense que ya los tengo, pero no los he subido, básicamente, con los segundos casi no hay mucho problema, ¿verdad? Ya ustedes ya van de salida, les he dicho, solo les falta un, dos meses quizás y un poco para que ya estén, sean todos unos universitarios, este, y pues bueno, ya van a empezar a ver lo bonito que es la vida, y lo pesado que se ve convirtiendo, y ya, y ahí, este, ya no van a estar, pues, ningún profe encima de ustedes, ¿verdad? Y que mire, los responsables no me han entregado la tarea, ya sí la entrego bueno, y si no, pues reprueba, retira materia, ya empiezan, van a empezar a ver lo bonito, y después la vida laboral, y, y pues bueno, más responsabilidad y más responsabilidad, así que aprovechen sus últimos meses de estudiante de bachillerato. Bien, con ustedes vamos a ver, tuvimos tres fechas, tuvimos el 24 de junio, el 1 de julio, y el 8 de julio, esa se fuera en el 35, este, básicamente, ustedes están bastante bien, hubo un, o sea, de esas tres clases, un buen número, asistieron a todas, hubo unos cuantos que sí faltaron a una, quiero ver la segunda clase, la del 1 de julio, faltaron bastantes, y, este, de ahí, básicamente, un par de personas nada más que no se aparecieron en el 35 por acá, pero bueno, ya van a ver ellos, pues, así sus resultados en la hoja del, del primer 35. ¿Qué sucede, profe, si yo falto a una clase? ¿Qué le sucedería a ustedes si falta a una clase? Como les digo, más que toda la del primero, la clase pasada estuvieron casi que todos, solamente dos personas, la clase antepasada, la primera, si faltaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. ¿Qué sucede cuando ustedes faltan? En teoría, si nosotros hacemos la sumatoria, lo que está en el 35, que cada clase se ha evaluado, entonces tendría que tener un total de 30 puntos, verdad, acumulado, y eso dividirlo entre tres, tendrían 10. En cambio, si ustedes faltan a una clase, ¿qué sucedería? Que tendrían nada más 20, digamos, si sacan 10 en las otras dos y tendrían cero en una, entonces dividiendo 20 entre tres da como 6. y algo, 6.8, verdad, entonces en realidad esa debería ser su nota, ¿verdad? Y por haber, no haber faltado una clase. Y si después faltan a otra, si faltan a dos clases, en teoría tendría un 10 dividido entre tres, tendrían 3.33, ¿verdad? Este, definitivamente yo no pongo ceros, aunque no vengan, si debería de, pero no lo pongo, así que les pongo la nota mínima probatoria, pero igual les va a ir bajando, ¿verdad? Y les digo tener como que 6 en música en su último año en el certificado de notas, que salga abajo, es como que les va a bajar el promedio ya para irse, entonces no deberían de, ¿verdad? De permitir que eso pasara, así que por favor, les he dicho que no tengo dónde sacar más notas que las clases, no tengo actividad que recibir, así que conéctense, porque si no, ¿de dónde voy a sacar notas yo, verdad? No me lo he inventado, si vienen el documento, es increíble todo lo que tengo que pasar de asistencias, es un montón de información, ahí está un Excel un poco cargado, así que nada más eso, recordarles que se estén conectando, es importante porque de ahí saco sus calificaciones, ¿verdad? Ahora bien, si se conectan y no dan muestras que están acá, pues ya ese es otro asunto, si ya no tendrían 10, tendrían un poco menos de 10, pero es porque estuve preguntando y no me contestaron, ¿verdad? En esas ocasiones, entonces así es como estoy trabajando por la salud mental mía de ustedes, entonces así es la forma de trabajar, ¿ya? Bueno, bien, vamos a comenzar la clase de ahora, este, vamos a continuar con ese taller, hacemos un repaso de lo que vimos la semana pasada, igual ustedes saben, participen por el, por mensaje directo, este, ustedes pueden escribir ahí las respuestas de los ejemplos que voy a poner, luego se separan otra vez en grupos, pero ahora hay, aparte del audio de la semana pasada, les voy a dejar uno extra, si no es que dos, están más fáciles, lo único que, la rítmica es más estable, pero sucede que son partes de la batería y vamos a ver eso también, este, porque ahí tienen que escuchar más cosas a la vez, pero son rítmicas más fáciles, yo les recomiendo que primero escuchen algo, escriban o solo el bombo, o solo la caja, o solo los platos y eso lo vayan escribiendo y ya les voy a enseñar un ejemplo de cómo hacerlo, bien, este, en la frase de ahora acerca de la honestidad, estamos en la semana de la honestidad, Thomas Jefferson, este, saben, un hombre importante, creo que importante en la, en cuanto a la independencia de Estados Unidos, pero habla acerca de la honestidad, que debería ser el primer capítulo en el libro de la sabiduría, ¿sí? Sé que se refiere con eso, que debería ser como que lo fundamental, lo principal, en cuanto a, si yo quiero ser una persona sabia, entendida, tener honestidad, yo, de verdad, les, les invito a ser personas honestas, sabemos cómo está la sociedad, sabemos cómo está la, todo en el mundo actual, lo que menos hay es honestidad, en todos los, todos los ámbitos, comenzando desde nosotros hasta, hasta la política, y yo les digo, o sea, créanme que, este, cada vez que van creciendo, ¿verdad? Va a haber problemas, problemas siempre va a haber en la vida, siempre, y ustedes van a resolver uno, y van a querer salir de uno, pero ya está el otro esperándoles, ¿sí? Para, para llegar, si no es que se le junta más de uno, ¿sí? Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes es ser muy inteligentes y ahorrarse problemas, ¿sí? No, no estoy hablando de evadir responsabilidades, sino que si un problema, yo me lo puedo evitar, no me meto en problemas que no debo de meterme, entonces, la honestidad les va a ayudar a evitar todo eso, si sean honestos, con sus amistades, compañeros de trabajo, en un futuro, en cualquier tipo de relación, hablen claramente quiénes son, que buscan, si se cometió el error, hablar antes de que todos se den cuenta, ¿verdad? Porque va a ser peor después, entonces, trabajar mucho en honestidad es importante y les va a traer grandes beneficios, va a traer la confianza de las personas sobre ustedes, y pues, no hay nada mejor que tener la confianza de las personas y no aprovecharse de eso, ¿verdad? No es para aprovecharse después, sí, entonces, recuerden eso, la honestidad es algo muy importante, y vayan desarrollándole, no hay nada mejor que hablar claro con las personas, ya van adquiriendo en edad que ya pueden hablar, o sea, para confrontar a otros, y si algo no les parece, háblenlo de la forma más respetuosa, yo vi una que se llamaba la confrontación, es así como tipo sándwich, porque va una, primero, o sea, como el pan, iría la, una, ¿cómo se llama esto cuando uno, un halago, ¿verdad? Unas palabras amables, luego en medio, si ya viene como que lo fuerte, sí, lo que no les parece, y luego viene un halago, o sea, uno viene y dice, hey, ¿qué tal? ¿cómo estás? Quería, este, felicitarte porque había estado haciendo esto, aquello, este, esto o esto, es lo que me llega de vos, que no sé qué, pero fíjate que siento que hemos tenido estas dificultades, y por último, pero como confío en la calidad de persona que sos, sé que lo puedes resolver, entonces, se termina bien, ¿ya? Y lo que uno no tiene que hacer es una confrontación, es decir, te quería decir esto, me vas a disculpar, pero entonces no hay que, si uno se va a estar disculpando, mejor no le dice nada, y la confrontación, al fin de cuentas, uno lo toma mal, pero lo que quiere decir es que a la persona le interesa la amistad, la relación, que ha decidido llegar a la incomodidad de confrontarlo, porque le interesa rescatar esa relación, no es en ningún momento nada malo confrontar a una persona, solamente sean amables, ¿verdad? No, es que yo profecizó, yo digo las verdades en la cara y me vale, no, o sea, hay que tener un poco de tacto para hablar con las personas, también es muy bueno ser honesto, pero hay que ser medido, todo es medido en la vida. Bien, recordando la pronunciación que hemos estado trabajando, esta es la tercera clase, ¿sí? Que estamos trabajando esto, les recuerdo, porque se les puede haber olvidado en una semana, que las figuras blancas, redondas y negras las pronunciamos como ta, ¿sí? Lo vimos ya hace un tiempo, y se me aportó, quedaba de la siguiente forma, ¿verdad? Solo sonaba, no se puede perder con eso, ¿sí? Fácil. Lo complicado comienza cuando ya estamos viendo nosotros corcheas, ¿ya? Porque ya son dos figuras por tiempo, entonces les decía, ustedes pueden imaginarse, ustedes mismos estar saltando cuerda, si ustedes pueden saltar cuerda, les gusta, entonces, cada vez que estamos en el suelo, parándonos sobre el suelo, se escucha el tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo el metrónomo ta, 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 y en el punto más alto de nuestro salto se va a escuchar el contratiempo, que sería el K, ¿sí? Sería ta, 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 ok, ahora con las semicorcheas, ¿qué sucede? Como son cuatro figuras, las que van en un tiempo, cuando ustedes dicen ta, van subiendo es K, en el punto más alto de di, y cuando vienen bajando es mi, ¿sí? Ta, cada, ta, 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 o sea, en lo que va en el punto más alto, donde antes iba el K, ahora va el di. Ta, cada, mi, ¿sí? Entonces, así es como funcionan las semicorcheas. Bien, hacemos un par de ejemplos para recordar cómo escuchar esto, les voy a poner unos cuantos contratiempos ahorita para que los identifiquen y bueno, quizás solamente les voy a recordar, porque lo mencioné hace un tiempo la la forma de escritura de la batería, no sé si fue con ustedes o fue con el C que lo vi lo importante, o sea, tenemos un montón de elementos en la batería un montón de partes lo importante son de momento, el bass drum que dice ahí, sería como el bombo el snare drum que es la caja, snare se le llama la caja, que es lo que está aquí, ¿verdad? tiene su sonido bien particular y vamos a ocupar el hi-hat que es ese plato que con un pedal se puede abrir o cerrar y eso nos da varias posibilidades de sonido nos da el hi-hat, es muy importante esos tres elementos son los que vamos a utilizar más para crear nuestro nuestro sonido, ¿sí? entonces, ¿cómo se escriben? de la siguiente forma el bass drum, o sea, el bombo ya lo vamos a escuchar en flat va en la parte de abajo como que fuera un fa aquí hay un error enorme en esta imagen, la dejé pero hay un grave error que es ponerle acá no le ha puesto le ha puesto clave de sol cuando ustedes saben que si vamos a escribir una batería aparece como el símbolo de pausa salen dos líneas, ¿sí? perpendiculares y paralelas entre sí que es como como que significa pausa pero esa es la la clave de la rítmica entonces, ¿qué tengo que saber yo escribir ahora? tres cosas van a utilizar ahora cuando en el audio de la batería pongan mucha atención porque eso es lo que van a utilizar uno es el bombo que se escribe en el primer espacio ¿sí? entonces, atentos con eso el bombo, ¿sí? lo segundo que ustedes van a utilizar es la caja que se llama aquí dice snare que va sobre el tercer espacio como que fuera un do agudo y este como que fuera un fa ¿sí? esos dos son muy importantes y el tercero que van a utilizar es el hi-hat que es como que fuera un sol agudo va acá sobre la quinta línea ¿sí? entonces el bombo bass drum luego el snare en la caja y luego el hi-hat si ustedes tienen que anotar anoten que esas tres cosas van a utilizar en los audios más de eso no van a utilizar ¿sí? cuando escuchen el audio 3 que es el de la batería el 4 y el 5 ustedes se van a dar cuenta que esos tres elementos son los que suenan ¿ya? bombo caja y platillo esos tres ¿ok? van sobre esos espacios el bombo va sobre el primer espacio o sea como fa la caja va en el tercero que es como un do agudo y luego el hi-hat que va sobre en la quinta línea esos tres elementos van a utilizar y creo que acá vamos a ver estaba room notation voy a poner acá vamos a ver si me sale el video que es ah sí sí acá va el primerito aquí hay un video de YouTube donde explica un poco eso de la escritura de la batería y ustedes van a van a fijarse acá el video es como leer baterías la verdad acá en inglés entonces no sé si a ustedes se los puse ahí está poniendo negras y lo que va a sonar ahorita son si se fijan va sobre el tercer espacio entonces en teoría sería la caja verdad aquí hay algo que sucede que yo vi que estaban haciendo la semana pasada algunos de ustedes es que aquí ha puesto miren en el hi-hat ha puesto negras o sea va a ir en cada tiempo cada tiempo va a ir así ahora bien lo que él hace también acá es que ponen el tiempo miren fíjense aquí hay varios elementos ya se hace un poco como cargado en el tiempo 1 un bombo y al mismo tiempo la hi-hat tiempo 2 va a poner la caja y hi-hat tiempo 3 otra vez bombo hi-hat y tiempo 4 caja y hi-hat en ese sentido verdad ahora bien en flat no se puede poner esas figuras así ya algunos se dieron cuenta tienen que ponerlo como agregar segunda voz o algo por el estilo para ponerlo acá yo en los audios que le he puesto no van a poner al mismo tiempo siempre o suena uno o suena otra cosa no van a sonar dos cosas a la vez para que no tengan que hacer eso o va a sonar primero el bombo y después un hi-hat o de diferentes formas y ustedes van a poner entonces para que suenen los dos en corcheas una corchea de bombo y otra corchea de hi-hat ya vamos a ver eso como sonaría lo que ha escrito él ahí entonces quedaría si ustedes se fijan siempre está golpeando el hi-hat porque miren es la única que va los cuatro tiempos y va intercalando un tiempo bombo un tiempo caja un tiempo bombo un tiempo caja que es lo que está ahí se va el tum pa tum pa tum el tum que es más grave sería el bombo y el pa sería la caja tum pa tum pa tum pa y al mismo tiempo va siempre el plato los cuatro tiempos es lo que tenemos ahí algo una batería muy sencilla sí ahora vamos a ver si le va incrementando vamos a ver por acá que ponga como corcheas aquí van a ver cuatro las cuatro negras en la caja y después corcheas tres cuatro uno dos tres cuatro son los que ustedes estaban escuchando en el audio pasado ahora ok aquí ya es un poco complicado y si ustedes ven estas corcheas extrañas es porque están uniendo un tiempo con bombo y el otro contratiempo hi-hat un tiempo en caja y el otro tiempo en hi-hat ¿a qué me estoy refiriendo con eso? y eso se van a escuchar en los audios van a escuchar lo siguiente batería segundo voy a agregarlo acá y ya van a ver a lo que me refiero les decía que aquí en flat no puede escribir al mismo tiempo como salía el o sea dos cosas a la vez flat no puede tocar dos instrumentos dos partes de la batería a la vez solo uno entonces cuando escuchen eso obviamente es el bombo es el es el más grave ¿sí? y luego está la caja ¿sí? suena así ok luego otra vez bombo y luego caja si el audio ustedes escuchan esto si se escribiría de esa forma ahora bien profe pero escucho que hay un plato como que suena en el K o sea ta 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 se escucha ese plato ¿qué puede hacer? ¿ya? lo que podría hacer yo es poner porque en la batería no importa si es una negra o una corchea el bombo porque ustedes no pueden hacer que el golpe del bombo se alargue por todo el tiempo o que suene como una blanca no se puede hacer que ese golpe o sea el golpe está y ya estuvo no puedo alargar ese golpe que suene más tiempo se acaba entonces puedo poner esto aquí y esto así luego esto aquí y luego esto acá póngale mucha atención a este ritmo ¿sí? póngale mucha atención a este ritmo ¿cómo suena así? se mira raro pero lo que estoy haciendo es que el ta va a ser una parte de la batería y el ka es el platillo ¿sí? vamos a escuchar si lo suena como que es ritmo de alguna canción alguna canción la de tener yo no puedo poner lastimosamente aquí dos así todo full corcheas ah si se puede y esto no podía hace como un mes no podía ah vaya miren ha evolucionado flat me ha sorprendido de haberla salido hubiera puesto diferente los audios ahora los cuatro tiempos ok si ustedes ponen atención intentan escuchar cada elemento por individual hay ocho corcheas o sea que los platos van taca 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 mientras que el bombo va pum pum o sea va uno y tres en el uno y tres y la caca va dos cuatro y este se mantiene entonces este es un ritmo muy básico de batería ¿ya? que cuando hicimos el ritmo lo-fi y esto les puede ir quedando a ustedes para cuando hagan su canción este puede ser uno que ustedes utilicen para hacer su canción o y lo que hacía el low-fi es que le borraba el tiempo tres para que sonara como más más relax si quitándole ese bombo se vuelve como un poco menos cuadrada la canción más como chill y esto podría ser uno que ustedes pueden utilizar para su canción o sea espero que hayan tomado captura o algo porque son patrones de batería que pueden utilizar para su canción la que va a tocar hacer más largo en el proyecto ¿ok? bien entonces vamos a repasar y escuchar ustedes me dicen ahí por el chat este siempre por mensaje directo me dicen la respuesta pero antes quiero ver que no estoy hablando solo acá ¿verdad? como suele suceder entonces por favor démele ahí levantar la mano quiero quiero ver cuánto me estáis escuchando antes de hacer el ejercicio porque muy pocos me escriben el mensaje directo con la respuesta pero quizás les da pena no quieren participar o algo pero por lo menos están ahí escuchando si eso es lo que quiero saber todos los que están aquí miren hay un buen número bueno todavía hay unos cuantos es hora del almuerzo andan trayendo el almuerzo quizás más de alguno de ellos vamos a darle unos segunditos seguramente se han levantado pueden andar por el baño no se le se entiende ¿verdad? esta hora es pesada para tener clase y estando desde la casa más que todo en el colegio no me daba tanta hambre pero hasta ahora sí hace hambre y aquí todos almuerzan hasta ahora menos yo tengo que estar esperando y dando clase ¿verdad? ustedes tienen la ventaja que pueden estar comiendo yo no puedo darme cuenta o sí si están comiendo y no quieren contestar como todas las que están ahorita no, ya de eso quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok vamos a poner ahorita en la lista la carita triste momentáneamente solo como una como una a tener en cuenta ¿verdad? no voy a hacer que se me escapen vamos a ver queda ajá si después se logran reponer ya vamos a ver después tengo acá ajá no, ya voy a bajar la mano todavía eh solo ya no se me están se me están salvando se están salvando última hora se han salvado última hora a tiempo vinieron a última hora ok tres me quedan ok bajen la mano ya muchas gracias muchas gracias vamos a ver el ejemplo entonces que les mencionaba voy a cambiar de cámara veamos ok voy a poner acá el metrónomo igual mensaje mensaje directo si no me lo vayan a poner para todos vamos a ver comenzamos con una rítmica un poco más fácil y el segundo ejemplo ya va a ser un poco más complicado o de un solo vamos al complicado y después en grupos que me dicen ustedes de un solo vamos al ritmo complicado o ponemos uno fácil para ir como calentando o de un solo simple primero vamos a ver entonces ahí va un dos tres y que ese es el primero otra vez un dos tres y vamos a ver si alguien tiene alguna idea de lo que está sonando dos tres y o si está bien no me al principio hay un detallito ahí sí sí es que sí pero en la segunda sílaba ahí hay un ahí es hay una letra que no va bueno bien está bien vamos a ver Gabriel está bien este Ángela todavía no todavía no está cerca está cerca a ver un dos tres y dos tres y ese es el primero para unos segunditos y vamos a pasar al segundo y Ángela última sílaba la última 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 tiene otro nombre es el sílaba Camila está bien ok Ángel dos tres tres y ahí sí Ángela sí muy bien ese era el detallito vamos a ver otra vez un dos tres y y vamos al último porque tengo que darles tiempo de trabajar a ustedes en grupos dos hoy sí vamos al último un dos tres y creo que esta suena como metralleta porque estamos más más despacio vamos a ver un dos tres tres y cuatro un dos tres y en el último el último Brian ahí vamos a ver aquí bien Osiris Camila muy bien Ángela también andan andan inspirados como dice el de muestra sí muy bien nada solo vienen a traer los audios que les he dejado ahora solamente un ejemplo si hubiera contratiempos sonaría dos tres y ese es ahorita vuelvo este ejemplo que acabo de hacer es si yo hiciera solo contratiempos o sea no se tocan del ta de los k sino que solo el k ¿sí? un dos tres y sería ¿sí? ahora voy a hacer el ejemplo el último el ejercicio que puse y después voy a continuar con el ejemplo un dos tres y ya ese sería el el ejemplo que puse y ahora con la explicación sí sí Gabriel exacto ahora con el ejemplo que puse voy a hacer lo siguiente voy a escribir voy a escribir un en el primer compás voy a escribir un silencio de corchea y luego la corchea o sea va a ir en vez de en vez de ir taca va a ir sin la t solo va a ir k en el siguiente tiempo en el dos voy a hacer una negra en el tercer tiempo voy a hacer silencio de corchea y corchea y en el cuarto tiempo voy a hacer una negra o sea que si yo pronunciara los silencios iría sh k ta sh k ta haría eso sí porque estoy silenciando los ta de los k del taca silencio el ta solo quedo con los k y luego hago ta o sea voy k ta k ta eso voy a hacer un dos tres y se escucha como apresurado verdad el segundo golpe ¿por qué? porque estoy comenzando un golpe a medio tiempo y luego caigo a tiempo entonces como voy justo en la mitad de uno y luego caigo en el otro se escucha como apresurado ya entonces ojo con el primer audio en el audio dos que les he dejado porque el audio dio dos el audio dos tiene esos contratiempos en el tercer compás y eso es lo que estaba como retrasando un poco a lo que estaban trabajando bien les felicito va bastante bien el trabajo de que ustedes la identificación de los intervalos y todo veamos voy a quitar esto busco los audios y ya vayan preparándose para trabajar en los grupos ustedes vamos a ver voy a pasar la carpeta si ustedes pueden trabajar el uy que feo si ustedes pueden trabajar el audio tres si quieren pueden si terminan el dos pueden pasar al tres el uno era el ejemplo entonces el uno no hay como que no hay tanta importancia en el uno porque era el ejemplo pero el tres si ustedes lo escuchan veamos eso no se escribe ¿verdad? ok ese fue el tres estaba sencillo ¿verdad? ya lo vimos lo pusimos como ejemplo en el que escribió ahí sí hay que escribir las dos partes de la batería ustedes escucharon al principio los platos no se ponen porque son de introducción sino que la rítmica y entre la rítmica ustedes no escucharon platos ¿verdad? son dos elementos ahora el audio cuatro ¿qué? como que no lo puedo ver ¿qué chafa? ¿será que lo bajé en flak? no pues quizás son en flak qué raro que lo he hecho en flak flak no profe es el formato de archivo ¿cuánto pesa esta cosa? tiene que pesar como cinco megas entonces puedo ver los detalles vamos va a tener que descargar no lo puedo no lo puedo escuchar acá pero intenten hacer el dos y el tres el dos es el de la semana pasada vamos a ver ya les voy a pasar el link el enlace ajá sí 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 bien raro y bueno si a ustedes les queda como una duda intenten hacer el dos tienen que terminarlo ¿verdad? luego el tres está súper sencillo dos compases y ustedes lo escucharon hasta como dicen en una forma muy hay que ponerlo en flak sí por favor como lo dicen en una forma decían en mis tiempos que es tan fácil como pegarle un bolo decían nunca lo entendí bien para si decían los adultos en ese tiempo bien ahí queda entonces el enlace donde está la carpeta con todos los audios el dos es el que está pendiente que ustedes están trabajando lo terminó un grupo la semana pasada el grupo que lo terminó puede pasar al tres y al cuatro sí esos dos audios voy a crear eran cinco salas verdad si no recuerdo mal entonces voy a crear las cinco salas y ustedes se separan en esas cinco salas cualquier cosa me avisan y con gusto voy a ayudarle sí entonces aquí están las cinco salas ustedes muévanse con quienes estén de su grupo así que no están todos pero muévanse con quienes están ahí conectados cualquier cosa queda al pendiente y avancen por favor en la actividad no la van a tener que mandar justo ahora hasta donde llegue sí no la van a tener no la van a tener no la van a tener y que la gente Gracias. 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 Gracias.